Dios te dice hoy, te tengo un regalo, escucha esta oración. Hola amigos, muy buen día, bienvenidos sean a este espacio de oración, donde a diario unimos nuestras oraciones y nuestras almas para rezar unos por otros. En este momento me gustaría invitarlos a compartirnos su nombre en los comentarios, o por las personas que pedimos, o cualquier necesidad, o por lo que estés sufriendo, ya sea en tu vida personal o con algún familiar. También los invito a que compartan este momento con alguien que quieran mucho y que necesite de esta oración. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola hijo mío, perdóname por entrar sin avisar, pero es que me urge hablarte. Sí, quiero que aproveches el momento, porque en estos días estaré contigo y te daré todo lo que necesitas. Sí, escuché tu voz, clamándome, y te digo algo muy importante, tus lágrimas derramadas no son en vano. Así es, yo todo lo veo, y para mí no hay nada oculto. Así es, yo sé todo lo que llevas en tu corazón, aún antes de hablar conmigo. Pero tengo más palabras para alegrarte tu día, y es que tengo un plan perfecto para ti. Sí, sí, siempre estoy y siempre estaré a tu lado. Te voy a llenar de paz y de alegría, te daré consuelo y tu fe será renovada. Así es, por eso es que te digo, olvida los días de dolor, ya no los traigas a tu presente, porque hacen que recuerdes todo lo que te hizo daño y no benefician tu alma. Pero ahora, debes de escuchar bien esto, vienen días de renovación, de sanar tu alma, de cerrar puertas de dolor. Yo abriré las puertas de bendición, de alegría, serás bendecido por mi espíritu, te derramaré muchas bendiciones. Llenaré tu espíritu, en todo te irá bien. Sí, y serás libre de todos tus temores. Pídeme siempre sabiduría para que puedas regir tu vida conforme a mi voluntad. Quien pone todo en mis manos, mira mi mano en todo, no sientas temor de nada. Si yo voy contigo, si yo voy contigo, ¿quién irá contra ti? Nadie, porque yo supliré tus necesidades, esas que me pides a diario. Si deseo que entiendas que mis tiempos son perfectos, quizás el esperar para ti es angustiante. Pero yo velo por la vida de mis hijos y sé todo lo que están sufriendo y pasando, aún antes de que me las pidan. Tú sigues adorando y alabando, yo nunca te voy a defraudar. Así es, digan lo que digan los demás, no hagas caso, porque todo lo de este mundo es pasajero. Decide siempre creer en mí, aunque todos se pongan en tu contra, ya que tu recompensa será en los cielos y todos la verán. Así es, en estos días estaré muy cerca de ti. En estos días te voy a bendecir grandemente. En estos días llegarán lluvias de bendiciones sobre tú y tus seres queridos. Dios, esa será tu recompensa, por haber compartido mi palabra, por llevarla a otras personas. Por tu fe estaré contigo en estos días, te llenaré de lo mejor. Así es, ahora me voy, aunque pronto regresaré otra vez. Yo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado hasta el final. Si te ha gustado esta oración, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares para que se unan a nosotros y así unir nuestras oraciones. Recuerden que si comparten esta oración será escuchada por miles de personas y Dios nos bendecirá a todos. Muchas gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.